En fin, sigo con lo mío, hasta luego, ¡Locer! Eso es lo que eres, papi. ¡Ay, perdón, me escuchó! Sean bienvenidos una vez más a Turbo Faston, yo soy Chad. Continuamos esta historia de Pokémon Rojo Fuego, justo donde nos quedamos, porque íbamos exactamente a entrar a combatir a Misty en su gimnasio de agua. Nos fuimos a levelear, nos fuimos a dar unos golpes con dos que tres Pokémon salvajes, y dije, va, es momento de llegar y partirnos nuestra madre. ¡Cómo demonios no! Hola, aspirante al título, un consejo. La líder Misty es profesional y usa Pokémon acuáticos. Puedes absorber toda su agua con los Pokémon de tipo planta, o dejarlos hechos polvo usando Pokémon del tipo eléctrico. Y mira qué casualidad que ya saben que tenemos en nuestras filas al buen Energizer, nivel 20, muchachos. Ahí estuvimos golpeando Rattatas hasta que subió. ¡Ching, esa madre! Sacamos a Icky, que lo atrapamos la vez pasada, le dimos unos cuantos niveles, a lo mejor nos ayuda en esta onda. ¡Tortugini, nivel 19! Y muchachos, tengo el gusto de decirles que ya tenemos a Palomino evolucionado. ¡Cómo demonios no! Mira nada más, potencia de Pokémon, aunque es tímido, ya vimos que es tímido. Pero ahí está, ahí está. También, Benedicto, ya lo conocen, nivel 19. Y Ponzonia, Ponzonia también evolucionó. Mira nada más que, cómo se ve toda sacia. Que siga, ah, espérame tantito. Y es dócil, es dócil. Pues ahí estamos, estamos armados. Vamos con Tokio, muchachos. Ojalá nos toque... A ver, espérame, espérame tantito. Digo, nos toquen buenos, buenos duelos, muchachos. Vamos a meter a Icky primero para subirle un poquito de nivel y llegue con todo. Con esta Misty. Creo que aquí son dos... ¡Splash! Soy el primero al ataque. Dos, precisamente, dos rivales antes que Misty. Vamos a rifarnos. ¡Ah, muchacho, tápate algo, demonios! Nadador, Luis. ¡Ey, che, Luis! ¡Horsey! Es el Pokémon enviado. ¡Venga! ¡Ertiba! ¡Qué bonito está Horsey! Quiero un Horsey. Quiero un Horsey. Pero hasta que me den esa madre de... ¡Ertiba! ¿Vamos a tratar de paralizarlo? Pantalla de humo. ¡Hijo de su madre! Va a estar ching y chinga para no poder disparar nada, ¿verdad? ¡Venga, Icky! ¡You can do it! ¡Yes! Lo paralizamos, muchachos. ¡Lo paralizados! Pobrecito, ya no siente su colita ni nada. Quizás no se mueva. Ojalá con eso cuento. Dale arañazos chingones, ¿eh? ¡Chingones, muchachos! ¡Eso! ¡Ertiba! Nos va a costar un poquito, pero... Pues podemos manejarlo. Podemos manejarlo. ¿Cómo le mames? Pues no. ¡Venga! ¡Venga, Icky! ¡Córtalo a la mitad! ¡Chinga! De una vez. Déjale ahí bien marcadas tus uñotas. Y entonces, afortunadamente, se ha mantenido el... La parálisis. ¡Chingatelo! ¡Chingatelo! ¡Eso! ¡Puro arañazo, papi! ¡Puro arañazo, Icky! ¡Tú puedes! Apenas me di cuenta que Icky es femenino, muchachos. Es una señorita. Es Ickycita. Pero bueno, el nombre está bonito para ambos. Para ambas cosas. ¡Venga, Icky! ¡Fírmala, muchacho! ¡Hazte famoso! ¡Hazte famoso! ¡Eso! Va a subir de nivel, muchachos. Va a subir de nivel. Una vez esas aprendemos algo nuevo. Eso va a estar chido. A ver. Dale. ¡Eso! ¡Ay, subí bien chido! ¡Mientos! Icky subió al nivel 16. ¿Cómo, demonios? No, yo quiero un nuevo ataque, muchachos. ¡Chino! No tenemos. ¡Shelder! No, no, síguele, síguele aquí. Si las cosas se ponen feas, metemos a Pikachu Energizer, que lo tenemos ahí. ¡Listo! El cuate está calentando. Anda chido así en su... En su pokebola. Quiere entrar, muchachos. Quiere entrar. Paralizador nos funcionó bastante bien. ¡No, aguanta! ¡No pegues! ¡Hijo de su madre! ¡Eso, demonios! Ya le andamos dando a la paralización con todo. ¡Venga! ¡Tú puedes! ¡Arañazos! Es lo único que tenemos, muchachos. ¡Arañazos! Y quiero que Icky suba otra vez. ¡Ah, caray, caray, caray! ¡No, no, 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 no! ¡Este güey avienta hielo! ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡Ya! ¡Ya me dio miedo! ¡No quiero que me maten a Icky! ¡Venga Energizer! ¡Ah, este famoso papi! ¡Es que Shielder también es de hielo el cabrón! ¡Así que te chinga por consecuente a las plantas! ¡Refugio! ¡Vamos a ver! ¡A ver si te funciona, paps! ¡A ver si te funciona! ¡Venga Energizer Impact Trueno! ¡Ahora! ¡Adiós! ¡Awebs! ¡Awebs! ¡No me di cuenta si solamente tenía dos! ¡Ojalá! Porque ya... Ya estoy mentalizado con la victoria. ¡Cientos, cientos, muchachos! ¡Hemos vencido! ¡Diablos! ¡No puede ser! Pues créelo, muchacho, créelo. ¡Hijo! ¡Sesenta y cuatro pesitos, muchachos! ¡Ah, qué chafa! ¡Mira esta Misty! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita se ve! ¡Oh, diablos! ¡Tengo lastimadito a mi buen amigo! Este... ¡Iki! ¿Dónde están las cosas? Tengo una poción. Vamos a dársela, vamos a dársela. ¡Se lo merece! ¡Eso! ¡Chíngatela mi buen Iki! ¡Sí! ¡Venga! ¡Ya estamos al full! Ahora el chiste es que... La otra prácticamente no nos madre ni nada, ¿sabes? ¡Soy demasiado buena para ti! Misty puede esperar. Y lo dice enfrente ahí, ¿no? Como si fuera la más chida del pinche mundo. A ver si sí es cierto. ¡Traes uno nada más! ¡Dominguera! ¿Por qué chingados dominguera, güey? ¿Qué chingados significa eso aparte? Yo nunca he visto a alguien que tenga como profesión u oficio o al menos entretenimiento ser dominguero. Pero pues ahí ya lo es. Maldita sea, maldita sea, maldita sea, me complica el cerebro toda esta cosa. ¿Lo envenenamos o lo paralizamos? Tenemos dos opciones. Supongo que la parálisis nos ha estado funcionando bien. Y tiene bastante poder, güey. No, Maya me está dando miedo enfrentar. ¡No me confunda, chingado! ¿Qué no ves? Que cada vez que me confundo me pego bien feo. No te pegues, no te pegues, no te pegues, please. No te pegues. Ah, bien. Es que a veces te confundes tanto que te metes un chingadazo tú solo. Bueno, ya lo paralizamos. Eso es bueno. Le puedes meter todo un arañacito sin que me... ¡Eso! ¡Eso, Iki! ¡Con un demonio! ¡Oh, shit! ¡No, no, no! ¡Holy fucking! ¡Oh, demonio! ¿Qué te pasa? ¿Estás enferma tú, Goldín? Mirad, en una de esas Iki se lo puedes chingar, ¿eh? Venga, Iki. Tú puedes, mijo. Tú puedes. Unos tres más y ya. No sé si Iki tenga algo que le impida estar confuso porque hace rato salimos bastante rápido de la confusión. ¡Ah, shit! Justamente hablo de que... Sí, sí, a fuerza nos tenemos que pegar. ¡Ah, diablos! ¡No, por favor, no! ¡Iki! ¡No! Adiós, adiós, amigo, adiós. No era tan bueno, Iki. Era tan bueno. ¡Ah, demonios! Ni modo. Tenemos que usar la fuerza bruta. Está paralizado. Está paralizado. No me digan que... ¡Eso! ¡Adiós, Nicanor! ¡Eso! ¡Adiós! No que eras muy buena, muchacha domingueradiana. Sea lo que sea que eso signifique. ¡Rayos! Yo quería que se llevara parte de los puntitos de experiencia en mi buen Iki, demonios. Y me lo asesinaron de un cornazo, maldita sea. Me haces machacado. Pues sí, te pones de soberbia al principio. Así traías varito, ¿eh? Mira nada más. Espérenme, Misty. Aguántame. Ahorita regreso. Voy a curar al buen Iki para que se enfrente a ti, chinga. ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Rápido, rápido! ¡Ay, güey! Si latino a la puerta, mejor. Sí, porque quiero que se lleve parte de los... De los puntos de experiencia, muchachos. Sería muy... A ver, Misty, ¿qué tiene? ¿Tiene a Staryu? Y a Starmie, creo. O sea, pura agua, agua al full, ¿no? Creo que podríamos hacerle un... Hay un mosqueo con... Con mi buen Palomino. Para bajarles un poquito la precisión. Y así podernos chingar a todos y cada uno de sus pokémons. Que no sé cuántos tenga. Hola, Misty, ¿cómo te va? Tú no eres de por aquí, ¿verdad? Los entrenadores profesionales deben tener una estrategia para sus pokémons. Es lo que estábamos planeando. ¿Cómo supiste? ¿Qué táctica sigues tú para atrapar y entrenar pokémon? Mi táctica es la ofensiva total con los pokémon del... Creo que no es muy bueno que andes diciendo tus tácticas al principio del juego. Pero bueno, ya vimos que son raros los entrenadores. Digo, los líderes de gimnasio. Hola, Misty, ¿cómo te va? Staryu, ya vieron. Sabíamos que tenemos Staryu. Mira, vamos a meter a Iki. Paralization. Paralization. Aguanta. Se está reforzando, no hay problema. A esa se la podemos bajar a bola de madras. No, demonios, Iki, no falles ahorita, güey. Venga, Iki. 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 Desde atrás, desde atrás. Vamos a paralizar. Esta vez vas a paralizar, hijo. Sí. Con chingados, no. Y ahora, porque se está fortaleciendo para que dure la pelea como 47 minutos, ¿no? Así es que lo más seguro es que vamos a aventarle a Palomino. No sé que tan bien esté Palomino ahí, pero ojalá le vaya bien, ¿no? Es que también tenía ganas de sacarlo. Estás allá. Tenía ganas de darle una vuelta con ese peinado así chingón con gel. Venga, ataque de arena, papi. Eso. Ya cuando intente atacar, no va a poder ni hacer nada. Nada. Oye, ya, ¿no? Vamos a ver qué tanto le da un golpe de estos. Yo sé que Pikachu, bueno, Energizer podría hacer esto así tranquilo. Pero bueno, aquí, como dijo la misma Misty, hay que meterle este... Pues estrategia, vaya, ¿no? Pero bueno, ya hicimos que esté paralizado. También hicimos que fallar un poquito sus ataques. Que de repente echarle tierrita en los ojos. Y ahora ya viene el matador. El matador, papi. ¿Ya vieron? Se va a aventar un pinche hidropulso el hijo de su madre. Está ahí. Órale. Órale, sáquese. ¡Uy! Por poquito, Carlitos. Mientos, qué buena onda. Hace rato me deshice de portazo. De goder. Ataque rápido por portazo. A ver si me sirve esta madre. ¡Ah! Maldita Misty. Si ya te la sabes, ya te la sabes. Tus super pociones. Órale, portazo. ¿Cómo demonios no? Ahora, impactrueno. Con esto lo acabamos. Con esto lo acabamos. Muchachos, con esto. ¡Sí! Ahora el pedo es el otro. Oye, tú, cabrón. Esto es. Esa super poción no me la esperaba. Pero la vamos a ver mucho a partir de ahora, muchachos. Y aquí, mira, se llevó sus puntitos. Es lo que quería para subirlo poco a poco. ¡Ah, también Palomino! Eso es todo. Todos ganamos. Todos ganamos. ¿Quién es? A ver, Starmie, Starmie. Eh, sí. Sí, vamos a aplicar la misma estrategia, muchachos. El mismo guión. Ojalá no salga el mismo resultado, ¿verdad? Porque así ya tenemos con qué reventar al Starmie. ¡Ah, caray! Nivel 21. ¡Venga! Tú puedes, Siki. Tú puedes, papi. ¡No! 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 Hay vientos, paradisa. Eso, chinga. Es que con ese, con ese. Aunque me hubiera gustado envenenarlo, fíjate. Ahorita que me estoy dando cuenta, porque ya vi que tiene super pociones. Bueno, ya acabaste, muchachos. Ahora vamos a Palomino. Palomino puede ser. Benedicto y esta ponzón ya pueden esperar. Van a estar en la banca ahorita, porque no sé qué tanto... Tanto les... Mientos. Les, este... Afecta el agua, ¿verdad? Pero mientras... Ahí lo dejamos. Venga, ataque de arena. Échale... No tiene ojos, pero échale arena en lo que puedas, ¿no? Seguramente la ha de estorbar. Y lo pulso... No, o sea, me va a desmadrar. Y luego me confunde. ¿Qué pasa? ¡Ay, güey! Otro ataque de arena, cómo no. Venga. Ese hidropulso entró de pura calabaza, ¿eh? Porque anda, aparte de anda cero precisión. Güey, pero también estás paralizado, hijo. No te mueras, Palomino. Hijo de tú, me mataste a Palomino. Has matado a Palomino. Sabes que eso lo vas a pagar, ¿verdad? Ven aquí, Tortugini. Ya sé que es de agua, pero acaba de aprender algo muy bonito. ¡Mortisco! ¡Muérdelo! ¡Eso, chingado! ¡Cómo demonios! ¡No, chingadera! Ahora sí ya muy pinche paralizado, ¿no? Pero hace rato me mataste a mi Palomino. Eso no te lo perdonaré nunca. Muy eficaz. ¿Le vas a dar una madre ahí? ¡Yiii! Y sé que te echaras para atrás. ¡Desmádralo! ¡YES! Ahí está, muchachos. Ahí está. Combatimos agua contra agua, muchachos. Esa es la clave. Esa es la clave, demonios. ¡Mira nada más cuántos puntos, demonios! Iki subió hasta el nivel mil, chinga, con ese puntaje, demonios. Tortugini, otra vez, otros puntajes. Eso es todo. Eso es todo. Así se juega. Con estrategia, chingado. ¿Ya vieron? Pinche este pilar de este ataque. Iki, ahuebs. Iki ahí con todo. ¡Guau! Eres demasiado... Demasiado así nada más. No bueno, no chido, ¿no? Muy bien. Toma la medalla cascada para que todos sepan que me has ganado. Pues eso no creo que sea algo de orgullo, pero es lo que les digo. Otra vez, repetimos, repetimos. Los líderes de gimnasio son raros. ¡2,100 barrios vientos! Eso es lo que más me entusiasma. La medalla cascada obligará a todos los pokémonos por debajo del nivel 30 a obedecer, incluidos los forasteros. Y podrás usar cortar siempre que quieras. Puedes cortar pequeños arbustos para abrir nuevos caminos. Voy a darte mi MT favorita. No es cortar, ¿o sí? Seguro. Tiene que ser cortar, ¿no? ¿Para qué chingas? Hidropulse. Úsala con los pokémon de tipo agua. ¡Adiós, Misty! Buena pelea, aunque tú me revelaste tu estrategia al inicio. ¡Qué chafa eres! ¡Señor! ¿Ya gané otra vez? ¿Has ganado? ¡Claro que sí! No sé qué decirte. Pues no diga nada y abrace mí de mi dinero, tal vez. ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! ¡Sigamos nuestro camino, muchacho! ¡Ya le gané a Misty! Ah, no, no, este güey no me decía. Este güey nada más se sentía orgulloso de que todos fuéramos hermanos entrenadores Pokémon. ¿Por aquí andaba el equipo Rocket? Ahorita que recuerdo. No me acuerdo dónde, pero por aquí andaba. Todos estos carnalitos, no recuerdo qué chingas de... Ahorita les preguntamos, no se preocupen. Creo que todo va por el mismo tema. Ahorita les preguntamos qué demonios tienen que decir. El señor es el que es el más sospechoso. Es el que siempre te dice que tranza. ¿Has oído hablar débil? Ah, sí, 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 todos es débil. Del carnal que te guarda los Pokémon, vaya. Cuando te metes a la computadora dices, hola. ¿Quieres entrar a la compu débil? Que es el carnal que sirve como la nube. Vaya, la nube de Pokémons. Y ahí te los guarda bien chido el carnal. ¿Ya vieron? Señor policía, ¿qué ha pasado aquí? A esta gente la han robado. Seguro que el Team Rocket guarda la relación con esta barbaridad. Hasta nuestra policía tiene problemas con los Rocket. Pues sí, están muy cabrones, ¿o qué demonios? Ah, este puente es... Ah, mira nada más. El mismísimo Gary ya tenía rato que no te veía. Hola, Chad. ¿Qué? ¿Esto es más difícil de lo que te pensabas? ¿Eh? Pues a mí me va de escándalo. He atrapado un montón de listos y fuertes Pokémon. Bueno, Chad, vamos a ver qué has atrapado. ¡Ah, hijo de su madre! Recuerden que este güey trae a Bulbasaur. Significa que ya lo debe traer en Ibisaur. Y ahora, un contra cuatro de esos Pokémons. Piyotón. Güey, yo tengo a Palomino, muchacho. Palomino. Ah, espérate, ¿dónde vas, cabrón? Chingale. Vamos a pinches envenenarlo. ¿Cómo, demonios? No. ¡No! ¡No te mueras, Icky! ¡Aguántalo! ¡Tú puedes, papi! ¡Tú puedes! ¡No! Sí, fue muy pinche. Fue muy entusiasta de mi parte que Icky saliera vivo de esta. Ah, no más. Sí le dio un buen chingadazo. ¡Perdóname, Icky! Regresaré a curarte. Regresarte la vida. Nada, aguanta, aguanta. Pero, ¿qué chingas? ¿Por qué no te paralizaste, papi? ¿Eh? Si yo soy eléctricoso. Vámonos. ¿Otra vez? Oye, pero está muy OP su chingadera, ¿no? Yo tengo al mismo y lo tengo al más nivel que ese, güey. Y me está bajando un chingo. Pues ya se fue al demonio. Eso es bueno. Eso es bueno. Energizer. 400. Icky se había llevado una tajada de eso, muchachos. Rattata. ¿Por qué traes a Rattata, muchachos? No quedó muy chingón. No quedó un chingón acá de... Ay, no, güey. Yo ya tengo mil pichos Pokémon, güey. Vamos a ponerle a Ponzonia que sepa qué tranza. Venga. Bien hecho Energizer. Le demostraste qué tranza. Ponzonia, hácesela. Te lo estoy ordenando. No, es cierto. Tú, tú tranquila. Tú tranquila. Dale unas pataditas. En sus biches costillitas. Defensa de Ponzonia bajón. No te preocupes. Ahorita te tocan unos chingadasos. Bien acomodados. ¡Órale! Ese fue como en el cráneo, eh. Aguado con tu Rattata, muchachos. Dos golpecitos. Con eso tuvimos nada más y nada menos. ¿Cómo demonios? ¿No? Ah, mi 183. Bueno, 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 bueno. Seguimos subiendo. ¡Abra! ¡Demonios! Yo quería un Abra y no sé dónde chingados lo podía conseguir. Yo creo que se me pasó. Porque también me fui corriendo de ciertos lugares. Vamos a ver qué demonios. No, sigue, sigue, Ponzonia. Falta Ponzonia. Digo, falta Abra. Y le falta, pues, supongo que... Que este... Pues, Ibisor, ¿no? ¡Ah, caray! ¡Fallé! ¡Ah, no! ¡Falló él! Eso. ¡Muere, papi! ¡Muere! Más te vale que traigas algo, eh. Para curarlo. Porque se te va en el siguiente ataque, papi. ¡Se te va! ¡Ah! ¿Cómo? A ver. Eres un dios, según, del Pokémon. Y me usas teletransportal. O sea, para escapar del... Del... Piche... ¡Duelo! ¿Estás güey? ¿O qué demonios? Discúlpame, Abra. Tuve que matarte. Pero tu entrenador está todo piche chaquetas. Vamos a tener que... Que enseñarle unos cuantos tips. Porque sí está muy güey, eh. No. Sigue, Ponzonia. Vas a subir de nivel, muchacha. Vas a subir de nivel ahorita. Pero nada más te voy a... Que le des unos cates. ¿Qué pasó? ¿Dónde está mi Invisor? Te voy a sacar nada más a Warthurtle para que veas cómo se entrena unos Pokémon, muchacho. ¡Doble patada! ¡Eso! Ah, le bajó un poquito. Vale. No, no, no. Está bien, está bien. No te esfuerces. Sabemos que era un... Un ataque de... De lucha. Pero todo está bien. Ah, Ponzonia esquivó el ataque. Mira qué bonito. A ver, vamos a cambiar. Vamos a cambiar. Vamos a poner a... Ah, pues Palomino. Vamos a mandárselo a ver qué pedo. Mira, mi Palomino era dos niveles más grandes que su Pichotto. No sé por qué chingas se puso tan loco. A ver. Usó drenadoras. Ah, hijo de tu madre. Ese me va a estar bajando. Me va a estar bajando vida durante toda la batalla. Bueno, si es que no me lo chingo. Ahorita vamos a ver. Espérame tantito. Espérame tantito. A ver si te recuperas de eso. Bulbasaur. Híjole. ¿Me vas a jalar sangrecita? No hay problema. No me duermas. Eso, eso. Ahí te va. Te presto tantita pinche vida. No hay problema. Carambolas. Pues, de eso se trata. Ya está. Vámonos. Recojan sus cosas que nos vamos. El Gary, eres muy débil, muchacho. Eres muy débil y me vienes. Y te me paras así como si fueras de un chingón. Eso es lo que me hizo enojar realmente. Aparte que tengas a Bulbasaur todo madreadito ahí. Todo, todo, todo sin nivel, chinga. Demonios. Eso es todo. Ponzonia. Nivel 19. ¿Va a aprender algo? ¿Va a aprender algo? No. Estamos bien. Estamos satisfechos. ¿Qué pasó, mi buen Gary? Oye. Calma. Güey. Si ya has ganado. Si se dio cuenta que me emputé. Porque si me encabronó. Pues es que me viene a picar el orgullo y es una porquería. ¿Sabes qué me pasó? Ahí ya distrayéndonos de que le rompí su madre. Estuve con Bill y conseguí que me enseñara sus raros Pokémon. Y eso añadió muchas páginas a mi Pokédex. Por algo Bill es mundialmente conocido como Pokémaniaco. Él fue también el que inventó el sistema de almacenamiento de Pokémon. La nube, pues, para PC. Ya que estás usando su sistema, deberías darle las gracias. En fin, sigo con lo mío. Hasta luego. ¡Loser! Eso es lo que eres, papi. ¡Ay, perdón! ¿Me escuchó? En el fondo, me das pena. Te lo digo en serio. Siempre vas a trancas y barrancas detrás de mí. Toma. Te voy a dar un regalito porque me da no sé qué. Como asquito yo creo le doy. Obtuviste Memorine. Ya puso Memorine en los objetos clave. Yo creo que esto es perfecto para alguien tan cotilla. No sé qué chingas cotilla, muchachos. A mí no me hace falta porque yo voy a mi bola. Bueno, me piro, vampiro. ¿Me escuchó? Qué pinche pena, ¿no? Que de repente llegues ahí diciéndole. Ay, pinche lúcero horrible, ¿no? Y de repente se regrese y me regale algo. Ay, güey. Oye, qué buena pelea con Misty, ¿no? Digo, y con este güey. O sea, como que agarramos dos buenas peleas en chinga. Aunque me decepcionó bastante el pinche Gary. Está bien, güey. Les digo, aquí Gary va, según va, viento en popa a sus pinches Pokémon. Y realmente es una porquería. Ahí anda todo, todo, este... Todo horrible entrenando, ¿saben? Y uno acá, vencedor, chingao. Bueno, vamos a enfrentarnos a estos muchachos. Este pinche puente está lleno de personas. Ruta 24. A ver, este güey se ve que es de los bicheros, ¿no? Es bichillo. Así es que vamos a mandarle al mismísimo Palomino. Ya saben, muchachos. Aquí tenemos que vencer con todo, con todo. Este es el puente Pepita. Derrota unos a los cinco y gana un fabuloso premio. ¿Crees que puedes hacerlo? Solo te voy a derrotar a ti y a los demás. Pues me valen mucho o muy poco. Nos lo vamos a chingar también. Pero, pues, eso ya, ya en nuestro camino nos irá diciendo quién es importante y quién no. Y todas esas ondas, ¿no? Así que vamos a primero. Adiós, mi chavo. Es que sí vengo muy OP, muchachos. Es que me gusta entrenar a mis Pokémon. Te los tengo que decir. Soy de los que me paso mucho tiempo en una sola área. Como que dándole a mis Pokémon. Porque si te vas así como en chinga con el nivel que traigas y la sufres un buen. Y ahí andas, regrese y regrese al centro Pokémon. Y a mí me gusta que lleguen Powers. Por ejemplo, aquí, pues, ya llegamos con prácticamente, pues, casi 10 niveles de ventaja sobre el rival, ¿saben? Bueno, si normalmente no los entrenas, llegas aquí con empatado, traes a güeyes en 9, traes a güeyes en 11, 12, más o menos. Y, pues, no, no sirve, muchachos. No sirve. Yo creo que, precisamente, este Elgari sirve como medida, ¿no? Como una vara que dice, mira, los Pokémon tienen que estar más o menos como los míos. Porque si no, no la vas a armar en este pinche puentecito pedorro, ¿va? Otro tornadito, ¿ya ven? Facilito aquí, muchachos. Esto es lo que deja de moraleja entrenar, muchachos. Tenemos que entrenar para hacernos mejores. De la nada no nos vamos a hacer mejores. Tenemos que tener un régimen, tenemos que tener entrenamiento, tenemos que tener toda la onda, demonios. Ya está, me estoy poniendo aquí motivacional, chico. Es que me inspiro, me inspiro yo solo. A ver, ¿otro? También, pues, ¿cómo no? ¿Cómo no? Ahí está. A ver si subimos de nivel, eso sería genial. Pero creo que no, están dando muy poquitos puntachos. A ver. No manches, amigo. Si vas a andar aquí en un puente y diciendo que eres bien chido y que son un booty. Wow, bien hecho. Bien. Pero bueno. Bueno. Qué pinche vergüenza. Bueno, uno más, uno más. Vamos a ver qué trae ella. Esta sí no sé qué demonios. Pero es la misma chica que me sorprendió hace unos capítulos. Esta, ¿cómo se llama? Contra Chica Mar... Marga. No, ma. Qué pedo. Cuando les dijeron, oye, mi amigo, este, amigos, este... Te habla hispana. Los japoneses dijeron, me pueden traducir acá este juego. Es que me gusta mucho. Es muy chido. No sé qué. Pero fíjense, hay nombres que ahí están. No, no pongan lo que ustedes quieran. Pero asegúrense de tener los nombres más pinches horribles que se encuentren. Y pues se los ponen, ¿no? O sea, ahí está. Marga, güey. No seas malo. Disculpa por burlarme de tu nombre. Pero pues no manches. Mira, por ejemplo, aquí llegamos con ocho niveles de más. Pobrecillo, pobrecillo de Pidgey. Ni siquiera tuvo oportunidad. Vientos, palomino. Nivel 20 también, demonios. Ah, quiere aprender algo. Vientos, vientos. Remolino. Ese qué hace. Déjame ver. Ese sí enoro mucho de los ataques, muchachos. Creo que eso es lo que... Sí, vamos a ver qué tranza. ¿Qué significa remolino? ¿Qué hace? Se lleva al rival y termina el combate. Ah, chinga. ¿Creen? ¿Creen que sí? Ah, chinga su madre. Es que si lo usas contra un rival, creo que cambia de Pokémon o algo así, ¿no? Chinga, vamos a quitarle placaje que no lo estamos usando. Dale, mi buen palomino. Tú sigue aprendiendo, sigue preparándote en la vida, muchachos. Y mira, Energizer está a un pelito, ¿eh? De hacerse nivel 21. Ahí está. O un pelito. Todavía un pelito menos. Uno más delgado. Eh, no vi quién era, pero... Está así, así, chinga su madre. ¿Quién es? ¿Otro Pidgey? Ah, no. Odish. Demonios, sí tuve que haber cambiado. Vamos a ver. Pues palomino, precisamente, que se estrene su nuevo nivel. Nivel 20, como le molestó. ¡Qué bonito se ve Odish! Mira nada más. Yo quiero dos. Quiero dos. Porque quiero hacer... ¡Ah, la madre! ¿Qué me hizo? Ah, no, me bajó nada más la evasión. Ah, bueno, bueno. Pensé que la precisión. ¡Vámonos! ¡Adiós! Sí, sí, cómo no. Es que palomino ya es nivel 20. Ya está. Hubiera estado muy cabrón ese Odish como para aguantar ese ataque. Palomino ganó 99. Simón, sigue ganando. Sigue ganando, muchachos. Energizer, ya estamos. Nivel 21. Cómo no, cómo no. Bellsprout. No. Ya empezaron los coprimones nuevos. Digo, o sea, que no habíamos visto hasta ahorita, ¿no? Pero con un tornado también se va el demonio, así es que boom, bye, bye, chaito, mua, mua. Te puedes ir a tu casa. Ya nada más. Nosotros seguimos ganando, muchachos. Como siempre, ganando. Igual un Bellsprout estaría bueno, ¿eh? Pero no recuerdo si sí podemos llevarlo hasta su tercera transformación. Bueno, evolución, mejor dicho. Bye, 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 bye. Ahí está, muchachos. Todavía faltan tres más, según este carnal. Pero bueno, vamos a dejar aquí este capítulo y ya seguramente para cuando regresemos en el siguiente, pues ya estaremos pasando ese, ese, este, ese puente. Y a ver qué nos depara el destino. Por lo pronto, vamos a curar a nuestro Pokémon. Sí, regresaremos mañana con otra serie y en unos días con Pokémon Rojo Fuego. Ya vieron cómo nuestros Pokémon van siendo poderosos, demonios. Hasta inspira a llegar a la final con todo, muchachos. Con todo. Eso es todo. Si llegaron hasta aquí, consideren suscribirse y darle un gran like a este video. Si algo lo más mínimo les gustó, ahí dejen su like ahí. Todo chido. No cuesta mucho. Es gratis. Bueno, de cierta manera. Pero ahí está. Nos vemos en un próximo capítulo de Pokémon Rojo Fuego. Yo soy Chad. Bye. Chau. 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 ¡Suscríbete!